...centenarias haciendas de San José y Bucaré. Y hoy nos comenta un poco Billy Ether sobre esta experiencia. Nosotros hace aproximadamente unos 12 años adquirimos esta plantación de una familia tradicional cacautera y la restauramos, la rehabilitamos y decidimos construir una posada turística en vista de que estábamos en las cercanías de toda esta península de Paria. Posteriormente de la posada, teniendo la plantación de cacao rehabilitada decidimos crear, ya con el turismo decidimos crear lo que se llama el tour del cacao o el tour del chocolate en donde hacemos una demostración y una caminata por la plantación con una demostración y degustación de los diferentes tipos de cacao y chocolates que estamos elaborando actualmente aquí en esta zona. Todo este esfuerzo ha logrado hacer un recinto más para el turista que viene y pueda hospedarse en esta hermosa hacienda. También se pueden visitar famosas playas muy cercanas como Playa Medina, que no se puede dejar de conocer Puy Puy, Caracolito y Querepare que se encuentran en esta hermosa península de Paria que se abre de cuando en cuando para exponer vistosos e irrepetibles paisajes marinos. Una encenada adornada por cocoteros y una hermosa vista del paisaje convierten de inmediato su estadía en un paseo tropical con cómodas edificaciones para su bienestar. Me fui para un pueblo sin nombre, me fui para un pueblo sin nombre tierra de la brutería Playa Medina, este tranquilo oleaje y suave brisa logra conquistar con su presencia a quien la visita ya que se vislumbra como algo único a la orilla del mar. Yo me cuento que yo ver en el lado flaco y digo ya está amarrada, pero yo estaba encalmada por la oración del tabaco Continuamos por el camino adornado de encenadas y paisajes dejando atrás variados y pintorescos poblados como Quebrada Seca, Churupal, Chahuaramal, El Caire, Chacaracual, Cacerío Medina Sobre la costa se encuentran entre otros los poblados de San Juan de las Gardonas y San Juan de Unare dedicados a formar tradicionales de subsistencia como la pesca y el cultivo en conuncos A la orilla del mar Caribe, cruzamos de un lado a otro la península para llegar a la conocida población de San Juan de las Gardonas pueblo costero cuyas actividades principales son la pesca y el turismo Los peñeros hacen recorridos hacia las playas del oeste Medina, Puy Puy, Sotillo y del este, Playa Negra, Zipara y Santa Isabel de la Costa que pertenecen al Parque Nacional en Ínsula de Parga También existe un recorrido de cuatro horas de viaje por mar que lleva a los turistas hasta el promontorio de Paria Otro lugar en que sus pobladores reciben al turista de la mejor manera y se preocupan de complacer para que algún día regresen y compartan nuevamente de los paisajes naturales y de su hospitalidad Sí, yo de verdad los invito a que vengan a disfrutar con nosotros este potencial de belleza que tiene nuestra costa Tante paisajes, ríos, hay un sitio que llaman Santa Isabel tenemos también la Playa Medina, Playa Negra, Zipara ese recorrido que normalmente nosotros hacemos Playa la Tortuga de estos lugares se puede decir que son vírgenes no han sido tocados por la amado del hombre Se tiene responsabilidad por su medio ambiente sobre todo por casos tan especiales como el de las tortugas azules que vienen a las orillas de estas hermosas playas en época de desove dejando así grandes cantidades de huevos que entierran para seguir el ciclo de reproducción como nos explica uno de los nativos de la zona que ha hecho de esto una obligación ambientalista Desde que escuché que las tortugas estaban en peligro de extinción entonces me dediqué a cuidarlas, a protegerlas he tenido serios problemas con la gente del pueblo pero lo he sabido sobrellevar y controlarlos Gracias a Dios ahorita toditos me han respetado mi decisión y me están apoyando en todo para continuar con mi protección a las tortugas porque estaban en peligro ya crítico de extinción La tortuga cardón llega por seis meses del mes de febrero hasta el mes de junio ya después de la tortuga cardón vienen las tortugas verdes viene el parape, viene el carey viene la cabezona porque hay siete especies de tortugas y en esta zona nos salen a desovar cinco especies Parajes y rutas que nos llevan a lugares que en estas montañas se cruzan y continúan siempre hacia un preciado destino cruzando la montaña En su cumbre podemos observar a lo lejos las hermosas encenadas de la península de Paria Subimos por el camino de los españoles En su recorrido nos conseguimos un pequeño poblado en la parte alta de la montaña llamado el Paují De aquí se comienza a descender al otro lado y nos ubicamos frente al Golfo de Paria Un viaje lleno de paisajes que asemejan al descrito paraíso tropical con sus continuos lugares de sorpresas Ahora nos encontramos en la hacienda Aguas Sanas donde las personas de este lado de la península vienen a disfrutar de aguas que brotan de la tierra en pequeños hoyos curiosamente identificados y que se acondicionaron para dar un servicio de aguas termales muy saludable como nos cuenta Ricardo Carriles De Aguas Sanas podemos decirles que las aguas termales provienen de una falla geológica que se llama la falla geológica del Pilar Son dos grandes placas que separan prácticamente la península de Araya y la península de Paria del resto de Venezuela y bueno, el manantial fluye a través de una fricción que existe entre estas dos placas y bueno, además de tener 16 pozos de aguas termales tenemos dos fuentes naturales de barro y bueno, normalmente el tratamiento es empezar de menos temperatura a mayor temperatura para luego, después de tener los poros bien abiertos utilizar el tratamiento del barro Los esfuerzos para adaptar estos paraísos naturales son alentadores y creativos puestos por la mano del creador quien hizo un hermoso trabajo y Venezuela tuvo la gracia de ser la privilegiada Grandes crías de búfalos se encuentran en estas tierras maravillosas que brindan todas las necesidades para el desarrollo agrícola y ganadero Entre el Golfo de Paria y el pie de la montaña aparece una planicie que conforma el ato Río de Agua emblemático por su cría de búfalos y el ecoturismo El ato, aprovechando el potencial de la sabana cenagosa desde sus inicios ha sido un aula abierta para la investigación y la educación ambiental La 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 El oficio al maravillero Un oficio con derrota